Amigos y amigas de Revista de Sociedad, después de la publicidad, también nosotros volvíamos sumarse a esa iniciativa del Día Mundial por la lluvia contra el cáncer de mama. Vaya a llevarme ya las ulleres que se han hecho al exacte para esta campaña y voy a presentar a Elena Ayozza. ¿Qué tal, Elena? ¿Cómo estás? Bienvenida a Revista de Sociedad. Ella es la gerente de la Asociación contra el Cáncer de Mama. Bienvenida. Muchas gracias. Y también vamos a acompañar Púria Aguilar, coordinadora de la voluntariat de la Asociación Española contra el Cáncer de Valencia. Hola, buenas tardes. Bienvenida. Bueno, me estoy diciendo un poco, me creo sobrepasar en toda la dimensión que ha adquirido esta campaña y sobre todo en guany, en ulleres y todo eso. Conteemos cómo ha nascut todo eso, en guany, claro, en guany, evidentemente. A ver, ya tenemos una trayectoria larga. Al principio, la campaña que coincide con el Día Mundial contra el Cáncer de Mama estaba muy centrada en concienciar a las mujeres para que se hagan las revisiones periódicas cada dos años para así fomentar la detección precoz. Afortunadamente, hemos llegado a un punto en que la mujer está ya muy concienciada y, aunque continuamos recordando lo importante que es, esto nos ha permitido también pasar a otros temas con más colorido y a poner en marcha iniciativas que nos ayudan también a recaudar fondos, además de que nos dan mucha visibilidad. Porque cuando va la gente por la calle... Y también que sí, usted es vuestra la mexente en este momento, ¿no? Sí. Puri, la verdad es que en guany, lo que está comentando Elena, en guany, todo eso se ha sobrepasado, ¿no? En una campaña normal de este día, de la conmemoración de este día. Sí, sí, bueno, yo creo que todos los años realmente la campaña de prevención de mama siempre es la que cuenta con muchas más personas, mucha más colaboración. Yo creo que es una de las más visibles y, claro, todo el mundo le gusta el rosa, apoyan el rosa, nos volcamos con el rosa y con el cáncer de mama, ¿no? Y con esas mujeres que queremos darles nuestro apoyo, nuestra esperanza y decir, bueno, pues aquí estamos, ¿no? Y aquí estamos apoyándoos a todas vosotras. Elena, ¿la gente está concienciada sobre las mujeres, obviamente, en este caso, sobre las revisiones prontas para hacer, prontas y periódicas, ¿no? Para prevenir este cáncer de mama. Sí, ya afortunadamente hemos llegado a un punto en que lo tenemos ya muy interiorizado. Luego también hay otros aspectos que queremos reforzar, porque, por ejemplo, en nuestras manos está reducir casi hasta un 30% el riesgo de contraer cáncer de mama si llevamos una alimentación equilibrada. Con nuestra dieta mediterránea, pues tenemos ahí una gran aliada para reducir la posibilidad de contraer cáncer de mama. Luego también fomentamos mucho el que sean conscientes de que con ejercicio y con una lactancia materna prolongada también se puede prevenir el cáncer de mama. Si a eso le sumamos el hacernos autoexploraciones mamarias de forma periódica, nosotras mismas en casa, pues estamos ganando más puntos para que tengamos menos probabilidades de tener cáncer de mama. A la hora de hacer las revisiones periódicas con las que nos cita la consellería, hay un alto índice de participación y eso es todo un éxito. Bueno, y este año, pues, Puri también con muchas acciones, ¿no? Y en particular, bueno, con todo esto que ha inundado las calles de Valencia. Sí, sí, hemos tenido este año, pues ya llevamos dos o tres años con la campaña de Ponte Guapa en colaboración con las farmacias de Bois de Valencia. Aquí, pues, bueno, en la propia plaza donde se le llevó un manifiesto a las 12 del mediodía y sí, con mucha colaboración respecto a nuestro voluntariado, la verdad es que, pues, son días en los que se vuelcan nuestros voluntarios e intentan facilitar un poco esa mano amiga y ese apoyo a lo que es nuestra organización, obviamente, pero también a todas las personas que se dirigen a nosotros. La verdad es que los globos me parecen una metáfora estupenda, parecía que había muchísimos y cuando han subido al cielo había muy pocos, o sea, tantos que hay y son pocos, es decir, toda ayuda es poca, ¿no? Sí. La verdad es que vemos a mucha gente volcándose, pero, bueno, pues nunca es suficiente, ¿no, Elena? A ver, será suficiente cuando ya le hayamos plantado cara definitiva al cáncer y cuando, como dice nuestro presidente, la Asociación Española contra el Cáncer se extinga, porque ya no haga falta. Hasta entonces vamos a estar ahí en primera línea, concienciando y promocionando la salud para prevenir, acompañando y apoyando a quienes ya están con la enfermedad, tanto pacientes como familiares, y luego también fomentando la investigación, porque gracias a la investigación hemos podido avanzar mucho. En estos momentos el índice de supervivencia a los cinco años con el cáncer de mama es del 85%, y eso son unas cifras muy buenas. Son realmente muy buenas. ¿Cuánta gente se calcula que pasó por las mesas en estas acciones? Pues lo estábamos comentando esta mañana, porque es un poco difícil calcularlo, pero estando… Ah, sí, abajo de buen cubero. Pues hablamos de miles, entre que está la salida del metro, la estación de Renfe y la calle Colón, o sea, estuvimos desde las 11 de la mañana hasta las 8 de la tarde y el tránsito fue continuo. A media mañana, con la suelta de globos y con el árbol de la esperanza que se ha visto por ahí, donde hemos estado recogiendo mensajes de apoyo, tuvimos también un pico de asistencia, y luego por la tarde se organizó un desfile de mujeres que o están ahora en fase de superación del cáncer o ya lo han superado, y ahí también tuvimos mucha mayor asistencia de familiares y amigos que habían venido a apoyarlas. O sea, que varios miles. Y, Puri, qué importante es el voluntariado también en este caso, que te lo cuenten a ti. Bueno, que me lo cuenten, sí. Sí, mira, la verdad es que ellos estuvieron todo el día. Hemos hecho diferentes campañas. El mes de octubre es el mes del rosa y el mes del apoyo al cáncer de mama. Entonces, no paramos de actividad, de una actividad a otra, en las poblaciones, de las juntas locales. Justamente el día de antes habíamos tenido un certamen literario en el que también prestaron su colaboración, pues obviamente nuestro voluntariado, y algunas incluso intervinieron como participantes, quisieron participar en este certamen, porque ellas mismas también habían sido afectadas. Adicionalmente, pues ellos en estas mesas, en un taller de turbantes que este año pusimos ahí en la Plaza de Toros, para también un poco que las pacientes dotarlas de herramientas a la hora de que tengan que pasar por la enfermedad, el que ya sepan cómo coserse y hacerse un propio turbante, en el que no por el hecho de estar pasando la enfermedad tengan que descuidar un poco su imagen y su cuidado personal. Certamen literario, y no ha sido, bueno, es tan presente en este, en el Mueves Man, tiene que llorar del certamen. Pero no es lo único que se ha hecho, no es la única acción que ha acompañado al habitual, ¿no? De salir a la calle y decir, estamos aquí, y hace falta luchar contra esto, ¿no? Conciencial no ha sido lo único, sino que esta vez, pues bueno, también hemos ido un poquito más allá, Elena. Sí, y estamos contentísimos con este primer certamen literario. La iniciativa surge de una de nuestras psicólogas, que lleva el grupo de Mucho por Vivir, que son terapias grupales donde atendemos a mujeres que han superado el cáncer de mama, para ayudarles a reincorporarse a la vida normal. Hemos tenido la agradable sorpresa de recibir más de 40 relatos, cuando con 15 ya nos hubiésemos quedado más que satisfechos. Entonces, esa lluvia de relatos, ese interés por parte de las mujeres, y el día que celebramos la entrega de los tres premios a las finalistas, el poder ver sus caras de satisfacción y orgullo, y el apoyo que les daban sus familias, ha sido realmente una gran satisfacción para nosotros, y que duda cabe que el año que viene vamos a hacer un segundo certamen, incluso con más participación. Bueno, si en el primero casi se ha triplicado la participación prevista, sin duda estamos hablando de un éxito, y por supuesto, como para no repetir, ¿no? Pero no fue lo único que se ha hecho este año. También un edificio tan emblemático como es el Ateneo Mercantil de Valencia, se vistió de rosa. Sí, efectivamente. Estamos teniendo mucho apoyo por parte del Ateneo, y estamos muy agradecidos, y el vestir de rosa ciertos edificios de Valencia, pues es algo emblemático que ayuda también a concienciar, porque la gente ya cuando en estos días ve el color rosa, lo asocia con el cáncer de mama. Al día siguiente el ayuntamiento también se iluminó de rosa, y para el año que viene vamos a intentar que más edificios en la plaza del ayuntamiento también se vistan de rosa, porque al final, sumando entre todos, como que tiene un mayor impacto. Y no solo los edificios se vistieron de rosa, ya lo han visto, usted es seguro, en todos los mechos de comunicación, sino que también el Valencia Basket, por ejemplo, también se vistió de rosa, el Valencia Club de Fútbol también se vistió de rosa, y bueno, yo creo que acciones como estas realmente son las que van a hacer que mucha gente que está un poco ajena, ya nadie está ajeno, porque todos conocemos a alguien o tenemos a alguien muy cerca que lo ha sufrido, o las propias personas, las propias familias, pero que entidades como el Valencia Club de Fútbol o el Valencia Basket, esto es muy importante para esta lucha. Sí, y además es que por la tarde el voluntariado ahí estuvo también presente, y para ellos fue muy enriquecedor de decir, bueno, pues aquí manifestando el apoyo justamente a esas mujeres y a esta enfermedad, claro, es muy importante, yo creo que... Próximo lunes 24, es la próxima cita que tenemos. Próximo lunes 24, conferencia más allá del reto personal, Elena. Es una conferencia que va a dar Carmen González Meneses, que es secretaria de nuestra Junta de Valencia, en la que va a hablar de su propia experiencia, porque el año pasado, junto con otras cuatro mujeres que habían superado el cáncer de mama, aceptaron el reto de subir al Kilimanjaro. Entonces, pues bueno, este reto deportivo es un poco un mensaje de esperanza y de apoyo para todas las mujeres con cáncer de mama, pero también cualquier persona que pueda tener un cáncer o cualquier enfermedad, para demostrar que con fuerza de voluntad y con ganas se puede. Solamente una cosa, esto es cita en Valencia capital, pero luego tenemos toda la provincia, donde tenemos nuestras juntas locales que también están organizando un montón de actividades, que también es muy importante que las tengamos presentes. Por supuesto. Sin ir más lejos, este fin de semana tenemos cena en Alboraya, en Buñol y en Carlet. Y luego además, no sé si me dejas que te cuente un poquito otras actividades. Me quedan 20 segundos, así que... Vale, pues Carlet, Sida, Mislata, Carcajente, Gandía, Picasen, Torren, Liria, todas organizan eventos deportivos, eventos musicales, culturales, todas están también fomentando esta concienciación en toda la provincia. Elena, y 10 segundos que me he reservado para que me digas cómo nos podemos poner en contacto con la asociación para colaborar. Muy bien. Nuestra página web www.afc.es. Si entramos y buscamos Valencia, ahí está nuestra dirección y nuestro teléfono de contacto. Y también estamos en Facebook con AEC Valencia. AEC Valencia y AEC.es. Pues ya lo han visto, vosotros que le ayudan, con tal canal de ser de mamá, está cada vuelta mes presentes. Todos van a conseguir. Elena, muchísimas gracias. Y Puri, muchísimas gracias. Gracias. Y sobre todo, enhorabuena por lo que hacéis. Gracias. Muchas gracias.